Sus amigos y parientes hoy lo van a visitar Hace solo un par de meses que está preso por robar Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente Su vida se iba a arruinar Para todos los que están privados de su libertad ¡Pienes churros! Sus amigos y parientes hoy lo van a visitar Hace solo un par de meses que está preso por robar Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente Su vida se iba a arruinar La figura era la dama que su vida controló Conocía así la locura, conoció así el descontrol Ella le hizo perder la cabeza, de la noche a la mañana De la noche a la mañana, arruinó su libertad Tarde se dio cuenta que le mentía Era falsa su alegría, que no siempre lo engañó Solo lo dejó triste y enfermo Condenado como un perro a sufrir en la prisión De la noche a la mañana, arruinó su libertad ¡Pienes churros! ¡Pienes churros! ¡Pienes churros! ¡Pienes churros! ¡Pienes churros! Yелеis churros! Black y pura era la dama que su vida controló Conocía así la locura, conoció así el descontrol Ella le hizo perder la cabeza de la noche a la mañana De la noche a la mañana arruinó su libertad Tarde se dio cuenta que le mentía Que la falsa su alegría quedó siempre y lo engañó Solo lo dejó triste y enfermo Condenado como un perro a sufrir en la prisión ¡Gracias!